ponen a yailin en vergüenza tras filtración de vídeo prohibido de su hermana saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal lo pongo en contexto rápidamente resulta la semana pasada se hizo viral un vídeo donde la hermana de yailin la más viral está con otra chica estamos claro de que esta es modelo de olifan pero como ya y la más viral ha trascendido bastante le ha llegado a un público nuevos seguidores que tal vez no están al tanto con la vida de yailin y de sus familiares digo sus familiares porque de una u otra manera ya kimberlin viene siendo parte de lo que es toda esta farándula que rodean a yailin la más viral pues ahora la están atacando como si fuera esta que estuviera en dicho vídeo y aún así la hermana de yailin no se siente para nada mal con lo que está pasando si pueden ver el vídeo anterior le dije muy claro de que ésta no le importa lo que hagan con sus vídeos porque sé que tiene un carácter fuerte y una mente abierta open mind le importa a mierda lo que diga el otro y la vemos siempre a la defensa no se deje intimidar por nadie ni por nada ésta salió a dar sus declaraciones y miren lo que dice señores por favor limítense a mandarme los vídeos que andan por ahí virales mío que a mí no me importa recuerden que esos vídeos los subí yo a mi olifan ok si ustedes tengan un dolor como que esta creta que andan viendo por ahí de ustedes ahí ustedes vieron mi gente la hermana de yailin no le importa nada lo que está pasando con su vida con su carrera ahora como influencer a ésta no le importa nada esto se lo vaticiné en el vídeo anterior le dije que no se preocupen esperando una reacción mala de ésta porque no le iba a importar ya que le sube el engagement muchos curiosos van a indagar para ver de dónde salió ese vídeo a ver si hay más cómo pasó con anterioridad de que se le filtraron varios vídeos y aquí fue que ésta monetizó como se debía si usted quiere ver ese vídeo no lo insisto pero si lo quieren ver si tienen la curiosidad en el vídeo anterior pueden entrar que en la caja de comentarios ahí está el link que lo llevará directo a nuestro telegram que ahí está el vídeo no sé quién lo subió allá del empayamiento así que activen esa campanita de notificaciones y nos vemos en otro vídeo vamos allá